Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 81 de Fútbol para Crecer en este jueves 8 de abril 2021, donde te daremos la pre entre el fabuloso encuentro que disputarán este sábado en el Etihad Stadium en Manchester, entre el local del señor Pep Guardiola versus el Leeds United del señor Marcelo Bielsa. No vamos a entrar en muchos detalles tácticos, acá hay otras cuestiones que se juegan que a nuestro entender por lo que está transitando en este momento, el Manchester City particularmente, que viene del martes pasado de ganarle al Dortmund 2-1, está con la mente encuesta en la Champions League, es la obsesión de Guardiola y de todo el City. Esto, obviamente, que va a hacer, siempre a nuestro entender, que el City no tenga el diente apretado que viene teniendo, ese paso arrollador que viene teniendo en esta Premier League. Además, ¿por qué? Porque es puntero, cómodo, con 11 puntos sobre el otro Manchester, que también juega hoy jueves, juega en minutos la UEFA, Copa UEFA, y también de un partido difícil contra el Crystal Palace, que está necesitadísimo de puntos urgentes como para no depender de otros resultados para no jugar en la temporada próxima en Championship. Con lo cual, el United tiene un partido complicadísimo, y le va a dar prioridad a la Copa UEFA. Y el City, el City, tiene asegurada esta Premier, con lo cual, eso va a hacer que la intensidad merme que el Leeds, que es un equipo durísimo, un rival dificilísimo, el más difícil, según Pep Guardiola, para el City, es el Leeds del señor Bielsa. Nosotros pensamos exactamente lo mismo. Y no tenemos duda, no tenemos duda, de que este sábado, desde las 8.30, hora argentina, 12.30, hora local, en Manchester, el equipo del señor Bielsa se alzará con los tres puntos, que estarán en juego, que no serán fáciles, pero estamos seguros que en esta oportunidad, ya en la primera vuelta, ya por el mes de octubre, hubo un empate jugando en el Unroad, uno a uno, un partido vibrante, difícil, que lo pudo haber ganado perfectamente el Leeds, y no dudamos que este sábado los tres puntos se los llevan los blancos del Leeds. Tiempo estirando, nada más por el día de hoy, cortito, le dijimos nuestras sensaciones. El lunes te contaremos lo que nadie te contó acerca de este fabuloso encuentro que disputarán el sábado entre el Manchester City y el Leeds Unite. Nos vemos, que tengan lindo fin de semana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, arroba Ferrofo, y en Spotify. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!